Cigarras Cigarras ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Esta ropa es buena. ¿Esta buena? Sí. ¿Va el árbol? Ok. ¿Va el árbol? ¿Va? ¿Va el árbol? ¿Va el árbol en río? ¿Va el árbol en río? ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Ponovi Vio! ¡Once again! ¡Ah! 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 ¡Es mi nombre! Pero en el carabiner, sin embargo. Ok. Ahora estás seguros de ir. ¡Suscríbete! ¿Sabes el código Morze? Sí. Solo SOS, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Tres puntos. Sí. Vamos a intentar hacer un tipo de ruido de Morzecović. Ok. Ok. No estáis. Deja. ¿Dónde está? 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 Rafael Rafael here up is a nice grip Ah ahí ¿Dónde está? la base ¿Avda? i unidos no, idę i edad solo miraré o, córeco ¡Vamos! 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 Pues... ¿Puedes ir? ¿Dios? Lares adias probable pasará una luz. ¿Puedes ir? ¿Qué es吗 ¿Puedes ir? ¿¿Puedes ir? ¡Vamos emp fairly allá! ¡E adding un pelo a alguien afuera! ¡Puedes ir muy cerca! ¡Vamos alекos! ¡Es muy breve no cuentasżenie! ¿Puedes verlo? ¿Verdad? No, no diga un poco más. Si, tienes mi pierdoado. Si, tienes la otra parte, donde puedes... ¿Verdad? ¿Como tú? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, salte. Specifically vamos aame ¿estás algo ya está? Y con una под the door Gracias. Krzysiek. Asia. Rafał. 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 ramento. right because yesś. Lοιπόν. ¡Gracias! Również się stalnić, może. Tu jest dobrze zrobiona noga. No, kamień to jest. Tu masz nogę. A. Widzicie? ¿Tú? No, frabalera, traspalamos no, más, 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 más. ¿Está? Estamos charlarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ohhh! ¡Idike a la spot de la ciudad! Gracias por ver el video. 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 Gracias.